Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Tu corazón y lo late. Vibra. Yo creo que ya está en vacaciones. ¿Aló? Hola, babies. ¿Qué quieren que les prepare? Uy, yo quisiera como lechón, no te mal. Un postrecito bien rico y sabroso. Algo así, gracias, Isi, muy amada. ¿Nos podrías pasar a tu amor platónico? Gracias. ¿Aló? ¿Aló, Maxito? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Con nosotros, Maxito. Con los de siempre. Con los de siempre hasta ahora. Ay, el banco. ¡Ah, Toño! ¡Toño! ¿Se asustó? ¡Toño! ¡Toño! ¿Quién llama? ¡Toño! ¡Qué sorpresa a ustedes, ese milagro! Creo que agradable sorpresa recibirlos a esta hora. ¿En serio para usted es grato que lo llamemos o ya le da mamera? Muy grato. Muy grato, no. No, no, no. Se denota. No, no, a mí no me da mamera, no. No. A ustedes. ¿Les da mamera llamarme? No. No. A mí me gusta. A mí me parece súper chévere. A mí me parece súper chévere porque es mi excusa para poder hablar con Sishi. Y sentir ese software. Voy a hacer una frase de novia. Y de él. Voy a hacer una frase de novia en este momento. A ver. El día que ya no sea grato, me avisas, por favor, me dices, sí, con sinceridad. Esa es una frase de novia. Uy, sí, Maxito. No, pero ahí ya, pero ya ahí en ese tono, eso es porque ya va en la inmunidad. Claro. El día que sientan que ya no, que ya no es chévere, me avisan, sí. No, 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 no. ¿No? Maxito siempre me avisa. ¿Quién dice? Porque mire... David se rió tanto que se ve que eso lo han dicho por ahí diez veces. Diez veces que baila. A mí nunca me lo han dicho. Bueno, gracias, gracias. No, Maxito, necesito la investigación, por favor. La investigación, claro está. David, me recuerda, por favor, hoy los temas tratados en este programa tan serio. Yo los escribo aquí en el Padre Mecom para que salga un estudio y que haga las delicias de la mañana. Un importante dilema, Maxito. ¿Destafar los regalos el 24 o el 25? Dilema. ¿Cómo es el teclado de Sisi? ¿Suavecito, Max? Es muy suave. Siéntelo, Toño. Siéntelo, voy a escribir y no voy a hablar nada. ¡Wow! Muestra. Siéntelo. Ahí va. O sea, si está como... Como bien de periféricos, ¿no? Muy rico. Bien de periféricos. ¿Qué más? ¿Qué más? Fuera de periféricos, ¿de qué más? Estamos preguntándole hasta ahora, a propósito de un tema que nos contó Karencita de las zonas erógenas de los hombres. Estamos preguntando cuál es su zona erógena y por qué. ¿Qué le pasa? ¿La encuentran fácil, difícil? Para que nos cuenten. ¿Con numeral vibra en las mañanas? O en nuestro WhatsApp, 316-45-1729. Le salió, le salió, porque cuando suena ese pitico es que le salió. Es que a veces salen unos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en este momento salió tipos de perros para diferenciar las estaciones en Londres desde 1900. No, ese no. No, no, no. Ese no, ese no. Tengo que seguir. Métale más. Aquí ya salió el estudio. Por favor, siquiera salió. Por el silencio de Karen Noto. Sí, está indigna. Una gota de sudor en la cien. Sí, sí, sí. Va a empezar a gritar. Ya, Maxito, ya. Ya, Maxito, de verdad. Ahí en el libreto decía eso, ¿cierto? A continuación, Karen grita ya, Maxito. Y la parte que dice, oiga, que el tiempo en radio es... La verdad es que estamos a 20 de diciembre. El tiempo en radio, sí quiero ver el tiempo en radio. Amor. No dijo lo del tiempo en radio, que se salió del libreto, está improvisando. Diciembre, es viernes. ¡Ya, Maxito! El tiempo en radio. Ya, Maxito, ahí sí, eso sí estaba en el libreto. Ya, Maxito. El estudio para hoy titula, lo que realmente excita al caballero. ¡Hero! 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 Me gusta. ¡Caballero! Como está ese eco, lo voy a leer, es cierto que tenga que ver con lo que estoy... La interpretación que llaman, ahí va otra vez, lo que realmente excita al caballero. ¡Hero! 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 ¿Qué tal esa interpretación? ¡Hero! 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 Lo que realmente excita al caballero. Un conteo para que sepamos, sobre todo ustedes, qué nos pone hot, ardientes, electrizantes, temblorosos, a punto del éxtasis. Lo que realmente excita al caballero. ¡Hero! ¿Cómo probaremos este estudio si leyendo cada punto nuestros hombres, nuestros galanes de la mesa de trabajo se excitan? Así verificamos si es un punto exitoso o no. Lo que realmente excita al caballero. Lo que realmente excita al caballero. ¡Hero! Vamos con un extra para excitar este estudio. Extra, extra. Desde el check shop. Desde el check shop. Lo que realmente excita al caballero. Desde el check shop. ¡Hero! Desde el check shop. Vamos al check shop. ¡Hero! Y de repente... ¡Exítense! ¡Ay, madre, voy mal! Yo nunca he mandado una movie selfie. Voy así. ¡Exítense! Debería mandarle una... Tenemos un grupo que se llama Vibra en las Mañanas. ¡Sí! ¿Sí? Karen no es capaz de mandarle una movie selfie. ¡Ya, Pacho! ¡No! ¡Ay, qué aburrida! ¿Pero para qué si las tiene ahí en vivo? Pero lo va a sorprender, lo va a sacar de la rutina, va a decir, ¿qué es esto? O puede que si nunca le han enviado, va a decir, ¿usted a quién le está enviando eso? Uy, a mí me parece buena idea. Pacho en otro cuarto y de repente revisa y nunca le han mandado una movie. ¡Ay, selfie! ¿De una? Y que él le grabé la cara. No, Pacho es tan capaz que la ponía a rodar en redes. Me preocupa. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Lo que realmente excita al caballero. ¡Ahora sí, Pacho, por nuestro estudio sexy! ¡Top! ¡Número 10! ¡Número 10! Atención, caballeros. Una punta de anca recién servida haciendo... ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Hasta mí, al hombre me voy a ser así. Además, que le meta el cuchillazo. Y así, son toda jugosita, sangrienta. ¡Ay, qué es eso tal! ¡Qué rico! ¡Ay, existense, caballeros! ¡Ay, libérense, existense! Les tengo un dilema tremendo. Ustedes están ahí y les dicen... ¿Tiene dos opciones en este momento? A ver. O una, o le va a llegar una boobie selfie, o le va a llegar una carne, como la describió Max. No, la boobie selfie. No, la boobie selfie, sí, tampoco. Sí, sí, tampoco. Pero es un buen dinero. No, la carne, claro. No, 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 pero hay que poner las dos en vivo. Foto de carne o foto de boobie. ¿Cómo te estoy haciendo esto? O que la boobie es en vivo. La boobie es la foto y la carne es en vivo. No, no, tiene que ser las dos en vivo o en foto. No, no, no. Mira lo que hay en la casa para ti. No, es boobie. El mesero llega y le dice, señor, ¿quiere que le traiga una foto de una super boobie? ¿O quiere que le traiga una carne? No, pero no vale, carencita, porque si el mesero le dice a uno, no vale la pena. Es que una chica le diga, te voy a mandar mi boobie selfie. Eso. Pero entonces ustedes tienen cinco segundos y entonces les toca decidir, o abren la boobie selfie o reciben la carne. Ay, pero no. Va a perder la carne, va a perder la carne. La boobie selfie. Sí, claro. Todos vamos a escoger la boobie selfie. Yo sí escogí la carne. Porque tú tienes dos boobie selfies. Claro, claro, tiene dos. Es como un amigo que se quería poner una para acariciársela todo el día. ¿Y lo logró Maxito? No, todavía tiene ese plan. Va a perder y va a poner una tetica para lo que realmente excita. Sería bueno que ustedes les pusieran para que ya lo normalicen y les dejo de tanto. Cierto, sí, por eso es que nos dicen. Aunque ustedes fueran más amables con nosotros. Por eso nos toca rascarnos un testículo. Lo que realmente excita al caballero. Top número 9. Una manito curiosa en el primer beso hacia el sur. ¿En el primer beso? Sí, que uno no se esperaba. Sí, sí, sí. Eso tiene que ser así, Toño. ¿En el primer beso? Sí. Sí, sí, sí. Porque es que... No, no, no. Es que lo que nos excita es la novedad ahí. Y como, Dios mío, esta es salvaje. Esta es... Esta es empoderada. No, yo no soy salvaje. Esta es empoderada. ¿Tú eres salvaje, Nati? Nati, que seré salvaje. Habla en esto. Un poquito. Ah, bueno, Nati. Eso sí, viva Nati. En el primer beso. Viva. ¿Uno no sabe cómo está? Sí. Viva. Aplausos para Nati. Aplausos para Nati. Si el man te gusta... Si el man te gusta en el primer beso, manual paquete. Con toda. Vamos a darle un aplauso a Nati y a todas las empoderadas. Eso, bravo. Bravo. Viva Nati. Si es, si es, Dios mío. Nati preside. Si existen. Si les gusta, agarren la presa. Si existen, hermanos. Aguantándose ahí seis meses que porque le pido la mamá. Es súper bien. Muy bien. Es que del primer beso depende, o sea, yo lo hago al revés. Del primer beso depende si después hay otro paso o no. Entonces no me puedo lanzar ahí. Ah, qué bonita. Pues sí, ¿qué hacemos? Por eso los aplausos fueron para Nati. Repitamos los aplausos para Nati. Bravo. Aplausos por la empoderación. Empodérense y mándenle la mano a la presa. Empodérense. Ojo que dije mándenle y no mándenle. Lo que realmente excita al caballero. El caballero. Top número ocho. Un resumen de goles de Messi o Cristian Ronaldo en redes sociales. Sí, prefiero la carne. Sí, porque nosotros tres no valemos. Pero han visto cómo se emboban los caballeros mirando resúmenes de goles. Los mejores goles de Messi. Ay, mira, mire. En esos memes de un minuto. Tremendo, mire, un poema. Estoy segura que Pancho prefiere eso que la ubi-selfie. Sí. Ahí sí lo que dice más. Nosotros no valemos. Nosotros no valemos, pero yo no mando en el estudio. Porque recuerden que la muestra son los dos viejitos, Albeiro y Alcides, en el parque de Bello, Antioquia. Eso, gracias. Gracias, Albeiro. Alcides, por este año. A ver. Lo que realmente excita al caballero. ¡Hero! Top número siete. Una de las amigas de la pareja estable en paseo a finca con piscina. Uy, una de las... ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? O sea, a Pacho lo excita a mi amiga en un paseo en la finca. Sí, sí. En tanga. Claro. La que nunca ha visto en tanga. Piensa cuál. La que nunca ha visto en tanga. Llegan todos a la finca, los amigos. Amigas y todo. Y ahí van mis amigas. Y sale la amiga de Karen en tanga. Y Pacho la mira. Eso excita al caballero. Pero no, en silencio. Interesante. Piensen las amigas. ¿Cuál es la amiga que excita a su caballero? Ya la pensaron. Para que la censuren de los paseos. Ahora dicen, claro, esa perra. No, pero ¿para qué la vas a censurar uno? Pues que no, que disfruten, que requieren la vista. Gracias. Ahora, aplausos para Karen. Karen. Bravo. Bravo. Sí existen, señoras y señores. Sí existen. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Que se vayan a tallar las caras. No, porque de pronto Nati también está de acuerdo con que requieren la vista con mi amiga. Hagamos un trío. A ver, bienvenida Natalí y Karen. Bravo. Ahora sí, señores. Eso, hagan un trío los tres. Funcionando. Lo que realmente excita al caballero. Nati y yo los miramos. Morbosas. Top número seis. No, para divertirnos. Al caballero definitivamente lo excitan. Las dos modelos que están vendiendo un carro en feria automotriz o centro comercial. El carro no. No, las dos modelos. ¿Cuántos comprarán el carro? Sí, sí. Eso. Sí, sí. ¿Cuántos se asomarán y cuántos comprarán el carro? Pero yo creo que debe funcionar desde que llevan tantos años aplicando la misma estrategia. Pero, ¿será que sí? Es porque funciona. Pero, pero, le ofrecen un mercho y usted no tiene, no tiene para nada y así que esté muy buena la vieja, pero igual la le va a comprar. O sea, no hay, no hay. O usted compra el carro dependiendo de la modelo más bonita. No, pero. Pues yo creo que ayuda la impulsadora o la modelo, se ayudará en algo, si no, no la tendrían ahí. Algo hará, algo para algo servirá. Bueno, bueno. Muchas gracias, Max. Gracias, Max. Max, que vuelvas. Max. Chao, Max. Vuelva. Volví, volví. Vamos a marcarle al Instituto Milford para ver si terminó su investigación y la comparte con nosotros, que es finalmente la idea. Listo. A ver. ¿Aló? Aló, si fuera para, por favor, tan amable, si fuera tan amable. ¿Con quién hablo? Con Toño. ¿Toño? El ganador del hombre de la semana, Max. Ay, sí, claro, como siempre, sí, es que, venga, yo lo acaricio. Todo tiene que ser tan especial para su merced. No, no, no me acaricio. Ay, venga, yo lo acaricio. Sí, sí, le da la oportunidad. No me acoja. Ya, todo está diseñado para, tan lindo. ¿Era para eso? Ay, tan lindo, gracias. No, no, Maxito. No, 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 no. No, 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 no. Es como la investigación. Ya le pasó a David. Ay, gracias, sí. Es mejor hablar con un adulto. Hola, David. Hola, David. Maxito, ¿cómo está? ¿Cómo así, David? ¿Es el único adulto acá? Sí. No, 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 Karencita es la más adulta, lo cual es que no lo había oído. Yo los amo, pero siempre nos dañan el momento. Sí, sí, sí. Nos dañan el momento. Nos dañan el momento. Buenos días, ¿cómo van? Muy bien, aquí celebramos el hombre de la semana. Claro, sí. ¿Y cómo estás celebrando, no? Armando el pesebre, jugando carritos. Sí. Le dieron cono. No, no, vinillo aquí al lado. Tómese la sopita. Ok. Después del vinillo. Ay, del vinillo. Maxito de investigación, deme vinillo. Lo que realmente excita al caballero es el título del estudio. No voy a poner a David en esta comodidad hoy de recordarlo. Igual es viernes, se acerca la Navidad. Qué hermoso, Maxito. Sí, muy hermoso. Lo que realmente excita. Ah, no, no, lo voy a leer como lo hacía en el primer segmento. Lo que realmente excita al caballero. ¡Hero! Qué estudio tan didáctico para que todas ustedes aprendan lo que realmente nos pone hot. Esta noche van a quedar todas bombi. Esta noche van a quedar todas bombi, como dice Toño, porque están aprendiendo de verdad lo que realmente excita al caballero. ¿Y qué tal si vamos con un extra para iniciar el estudio? ¡Un extra! ¡Un extra! ¡Un extra! Extra, extra, extra. ¿Qué pasó? No pasó nada. Entonces, ¿por qué el extra? Lo que realmente excita al caballero, el extra, el emoji de Diablito a las 3 de la tarde. De repente, en WhatsApp. ¿Quieres que será esa hora? Sí, sí, es que si a las 3 es bien. Esa hora era típico. Claro. Quienes en una reunión. Interesante. Y llega un Diablito. Menos malo que no me explicaron qué significaba ese Diablito. ¡Oh, mi madre! ¿Pero en qué contexto lo usaba Karen si no era para travesura? No, yo no lo usaba. Te vas a ir al... Sí, sí. Por tus pecados irás al... Emoji de Diablito. Voy a guardarlo en favoritos. Sí. ¿Sí? No, yo no lo usaba. A mí me lo mandaba Yaito, pero yo no entendía nada. Pero tampoco sin intimidad de sacada, por favor. No, Yaito quedó. ¿En serio? No, pobre Yaito, sí. ¿Cómo va a saludar Pacho a Yao hoy en la oficina después de este dato? No, ¿por qué? Porque Pacho sabe que Yao es una bola y que no entendía el sentido del Diablito. Yao, el protagonista de un podcast llamado Machos, no sabía qué significaba el Diablito. Entonces es el casting inadecuado para ese podcast. Claro. ¿Cómo lo vas a ver? Karencita. Karen creo... No. En ese momento, es que fue hace mucho tiempo. Ay, sí, como tiene 12 años... Sí. Guardemos silencio mejor y esperen... Por favor, graban el saludo de Pacho y Yao ahorita porque yo no lo saludaría. No. Qué bobos. Sigamos con este interesante estudio. Lo que realmente excita al caballero... ¡Hero! ¡Hero! Top número 5. Una moto 1200 centímetros cúbicos pasando a 240 kilómetros por hora en la autopista. ¡Ah, sí! ¡Qué bobada! ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¿Sí la vieron? ¡Qué belleza! Era cromada, negra. ¿Y vio ese exhausto? ¿Vio el exhausto? Sí, sí, sí. ¿Qué opina David? ¿Está de acuerdo o...? A ver si lo pongo al 100% en la... De acuerdo, Maxito. Al 100%. De acuerdo. ¿Toño está de acuerdo? 200%. 200%. Yo también, aunque no soy muy amante, pues uno sí mira como... ¡Uy, hermano, tremendo! ¡Cómo va! ¡Qué rudo! ¡No! ¡Qué! ¡No, yo también quiero! ¿Cuánto vale? Hasta ahí llega la excitación. Lo que realmente excita al caballero. ¡Ay, vio otra vez Haider Villa salió de encima! ¡Hero! Top número 4. Sí. Porque Haider Villa salió ahí. Un poco de pesar. ¿Por qué? ¡Ay, quiero eso, pero no tengo cómo! Hagamos el contexto a ver si da, si da. No, pero... ¡Toño, si vio eso! ¿Cuánto vale esa moto, hermano? BMW 1200G algo. Camina y pedimos un crédito y la compramos. ¿Cuánto vale? 53 millones. No, con crédito ya no sonó excitante. Sí, ya con crédito. ¿Cuánto vale? El crédito le perdió todo. Sí, pero... ¿Cuánto vale? Siga, que es que el tiempo... Top número 4. Lo que realmente excita al caballero. ¡Hero! El número 4, según dicen señores de los números, es la voz de Natalia París. ¡Uy, sí! Preciosa. El tono, Maxito. Uno sabe que no está muy bien, pero es como, wow, tremenda voz. ¿Por qué no está muy bien? Sí. Pues, o sea, no es... Ella habla y... Pero apenas habla en secreto sabemos que es excitante. Es cierto. ¿Alguien puede remediar a Natalia? Karencita, ¿puedes remediar a Natalia París para este punto, por favor? Toño, Toño, Toño. Yo te voy a hacer el... ¿Toño? ¿Toño? Y Karen lo va a repetir, Karencita. A ver, a ver. El resultado puede ser para saber... Hola, mis lindos. Hola, mis lindos. Natalia, excítanos. Otra vez. Hola, mis lindos. Muy rico. Ya, respétenos, déjennos. Qué rico. ¿Qué tal? Lo que realmente excita al caballero... Por favor, por favor. Top número tres. Gracias, señor de los números. Esto realmente excita a cualquier caballero ver a René Higuita en un centro comercial. Oh, oh, miren, Toño, miren, es René Higuita, hermano. Foto, foto. Páralo, páralo, es René Higuita. Ahí viene. Está con Leonel, hermano. Increíble. El pibe también. Ahí vamos. Eso excita a cualquier caballero. Pero en la mesa... No, es que esta mesa de trabajo no vale, pero Pacho no se excita con René Higuita en un centro comercial. Claro. Claro, se va. Abandona a Karen de una. Las niñas, todo. Pacho sí. Todo. Todo, ¿sí ven? Todo, todo. Todo lo deja tirado. Nosotros no valemos el tema futbolero, pero... Sí, aquí no. El fútbol excita tanto a los caballeros que se frotan cuando hay gol. Eso. Entre caballeros. Ay, qué pasa. ¿No los han visto frotándose? Claro. No los he visto, ni quiero verlos. Los caballeros se frotan cuando hay gol. No les importa nada alrededor. Esto es lo que realmente excita al caballero. ¡Hero! ¡Hero! Top número dos. Un merengue bien bailado y apretujado excita al caballero. Tanto que ellas lo comprueban equivocándose con el objeto contundente que guardan entre algún lugar. Eso. ¿Qué va a hacer de caer el iPhone? No, no tengo, no traje el celular. ¿No lo trajo? Uh, se imagina. Pero es que ya no vale porque antes los celulares hace 10 años eran redonditos, ya no, es una cosa plana. Entonces será muy raro que confundan, ¿cierto? Sí. Que confundan él. Pero si sienten algo ahí como bultico. Muy raro, pero este es el único punto del top con el que realmente ellas pueden comprobar que el caballero está excitado. Lo que realmente excita al caballero. ¡Hero! ¡Hay un extra! ¡Hay otro extra! ¡Extra! 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 ¡No, no, no, no! Pasó una moto. Lo que realmente excita al caballero. Una cerveza fría traída por un amigo en un día caluroso. ¿Cervecita o qué? Está fría, hermano. Sí. Está fría, hermano. ¿En serio? Sí, Maxi. Sírvala, pásela. Excitante para el caballero. Excitante. ¿Los excitó? Está haciendo calor en la capital. Uy, no se imagina. Calor. No se imagina. Toño está babiao. Toño está babiao. Juntando el 10 y el extra está babiao. ¿Cuál era el 10? ¿Cuál era el 10, alumnos? ¿Cuál era el 10? El 10 era... No, el de Reneguita y Lionel. No, no. ¿El 10 era la Uy? No, no. No, no, no. No, el 10. Ah, ¿el 10, el primero? La punta de Anca. Es que el 10... No sé por qué pensé que íbamos del 1 al 10. Claro, vamos del 10 al 1. Pensé en el más reciente, Pedro. Ahora junten la punta de Anca haciendo ch... Con una cerveza haciendo ch... Y la llegada de una boobie selfie. De Natalia París. Y fuera de eso, en la Fonda Paisas llega Reneguita. No, no. Esto es excitante. El mejor día de la vida de ese caballero. Lo que realmente excita... Y le ponen un merengue y lo sacaba ahí la Reneguita. Ah, no, me confundí. Lo que realmente excita al caballero. Ahora sí. Top número 1. Lo que realmente excita a un caballero es que llegues al orgasmo. Ah, claro. Hasta que Nati dijo que todas lo fingen. Ahí la embarró. Ahí la embarró. No, no, no. Y ahora ningún caballero... No, no, no. No nos excita... No, no, no. Ya tenemos que... Ya pa' qué. No nos excita tanto. Ahí que... Tu corazón lo late. Vibra.